Vamos a hablar acerca de la hipertensión arterial, preeclampsia y eclampsia. Nos vamos a plantear los siguientes objetivos. Vamos a definir la hipertensión arterial en el embarazo, vamos a clasificar los distintos estados hipertensivos que puedan presentarse en este momento, diagnóstico en cada uno de los casos, manejo, complicaciones tanto maternas como fetales que pueden verse distintamente en los casos dependiendo básicamente de la severidad, complicaciones maternas y fetales como mencioné y consideraciones muy rápidamente en el cuerpo. Empezamos entonces por definir la hipertensión arterial. Como una presión sanguínea sistólica mayor o igual a 140 milímetros de mercurio o una diastólica mayor o igual a 90 milímetros de mercurio o ambas, por lo menos en dos registros con un mínimo de diferencia de 4 a 6 horas entre uno y otro en un lapso no mayor de 7 días. Clasificaremos los distintos estados hipertensivos, como podemos ver aquí. Esta revisión se hizo para el año 2000 y ha sido revisada posteriormente y en la actualidad es la que utilizamos a nivel internacional como preclampsia y eclampsia, hipertensión arterial crónica, hipertensión arterial crónica más preclampsia sobreagregada y la hipertensión gestacional. En relación a la preclampsia se define como cifras tensionales, como ya las mencionamos, mayor de 140 la sistólica, mayor de 90 la diastólica, luego de las 20 semanas de gestación en una paciente previamente normotensa, importante aquí, asociada con proteínas. Este es un síndrome que suele aparecer excepcionalmente antes de las 20 semanas de gestación asociado a enfermedad trofoblástica gestacional, hidrofetal y embarazo gemelar. Va a ser clasificada la preclampsia en dos grados de severidad tomando en cuenta estos parámetros que están aquí, cifras de tensión arterial, la proteinuria y la presencia o no de compromiso multisistémico. Así vamos a obtener entonces la preclampsia leve y más adelante hablaremos de la preclampsia grave. La preclampsia leve entonces en relación a los parámetros que mencionamos, primero las cifras tensionales, estas deben oscilar mayor de 140 la sistólica pero hasta 159 milímetros de mercurio y la diastónica mayor de 90 pero menos de 109 milímetros de mercurio. La proteinuria para considerarla positiva en el embarazo debe estar por encima de 300 miligramos en una muestra, en una recolección de orina para 24 horas o mayor a una cruz de proteína tomada en una muestra donde se le realice la evaluación por tira reactiva. Para considerar positiva esta muestra tomada por tira reactiva porque cursa con muchos falsos positivos, debemos tomar dos muestras con una diferencia aproximada entre 6 horas o mayor y la paciente no debe tener sospecha de algún proceso infeccioso a nivel urinal. Y para considerar la preclampsia leve no debes tener la paciente criterios de severidad. En relación a la preclampsia grave, las cifras tensionales aquí sí están por encima de 160 milímetros de mercurio, la sistólica y la diastólica por encima de 110 milímetros de mercurio. La proteinuria, se habla de una proteinuria mayor de 5 gramos en 24 horas y la paciente presenta en esta preclampsia criterios de severidad. Actualmente, considerando que la preclampsia es un síndrome que tiene afectación o que afecta a muchos órganos y sistemas de la mujer embarazada, el hecho de que la proteinuria no esté presente en estos valores mayores a 5 gramos en 24 horas no descarta la presencia de la preclampsia grave si tenemos las cifras tensionales y la presencia de los criterios de severidad. Los criterios de severidad entonces vamos a considerar los valores que mencionamos con relación a la proteína y de la presencia de oliguria a estos valores que vemos acá. La creatinina acérica mayor a 1.2 miligramos sobre decilitros, la presencia de trastornos cerebrales graves, persistentes como cefalea, fronto occipital que no mejora con el tratamiento médico, alteraciones visuales, edema agudo de pulmón, dolor epigástrico o encuadrante superior derecho del abdomen, disfunción hepática y valores de trombocitopenia por debajo de 100 mil. Se han tratado de investigar o de utilizar o de darle algún tipo de utilidad a ciertos factores predictivos para tratar de identificar el riesgo como mencionó la doctora inicialmente y tratar de lograr algún tipo de prevención en esta patología. Cada uno de estos factores mencionados aquí por sí solo no tiene mayor valor si los utilizamos de forma individual. Se ha logrado ver algún tipo de impacto en la prevención cuando los combinamos. En relación al primer punto que ven allá de los factores de riesgo, existen factores de riesgo en la madre que pueden ser preconcepcionales, inherentes al embarazo o patologías o comorbilidad que ya trae la paciente previo al embarazo. Dentro de los factores preconcepcionales, los antecedentes de preeclampsia, tanto familiares como personales, es un factor de riesgo muy importante para el desarrollo. La paciente primípara, baja exposición al semen previo a la gestación, entre otros. Los factores inherentes a la concepción, entre los más importantes ya mencionamos, la enfermedad trofoblástica gestacional, el embarazo gemelar, la edad materna mayor de 40 años es considerado un factor de riesgo, la hipertensión gestacional es considerado un factor de riesgo. Y las enfermedades de base que puede, con las que puede cruzar la paciente, que son consideradas de riesgo importante, la hipertensión arterial crónica es un factor reconocido de riesgo para el desarrollo de preclampsia. Entre un 13 a un 40% de las pacientes que tienen hipertensión arterial crónica presentarán preclampsia. La identificación de alguno de estos factores que pudiéramos modificar, alguna de estas variables que puedan ser modificables, pudiera prevenir la aparición de la preclampsia. La utilización de la ultrasonografía Doppler de las arterias uterinas, básicamente viendo la forma de onda de la velocidad de flujo de las arterias uterinas, explicando un poco o tomando en cuenta la fisiopatología o una de las hipótesis que se utilizan para tratar de explicar el por qué ocurre la preclampsia. Esta es una prueba que tiene valor si está negativa, si la prueba es normal en una paciente entre las 16 y las 23, entre las 18 y las 23 semanas. La paciente posiblemente es nula la posibilidad del desarrollo de preclampsia precoz, lejana al término, por debajo de las 34 semanas. ¿Cuál es el problema quizás que tiene esta prueba? Que no nos es útil para predecir la preclampsia cercana al término. El empleo de los marcadores bioquímicos se han utilizado muchísimos, se han empleado, se han realizado muchísimos estudios en busca de los mejores marcadores bioquímicos para predecir la aparición de la preclampsia, tomando en cuenta la hipoxia placentaria, el estrés oxidativo, todos ellos que traen como consecuencia el daño endotelial para predecir de forma temprana, quizás dos a tres semanas, la posible aparición de la preclampsia. El tratamiento de la preclampsia es importante saber que el tratamiento definitivo de la preclampsia va a consistir en la interrupción del embarazo. Los mejores resultados los vamos a obtener realizando o escogiendo el mejor momento tanto para la madre como para el feto, el mejor momento para realizar la interrupción del embarazo. En relación a la preclampsia leve, si el diagnóstico lo realizamos por debajo de las 34 semanas o antes de las 34 semanas, debemos hacer evaluaciones tanto maternas como fetales. En relación a la evaluación materna, sabemos que esta enfermedad es un continuo, es un progreso. La paciente que tiene una preclampsia leve tiene alta probabilidad de desarrollar una preclampsia grave. Por lo tanto, el diagnóstico no es preclampsia leve ahorita y lo va a seguir siendo con el pasar del tiempo. Debemos estar muy pendientes e instruir a la madre ante la aparición de posibles síntomas de severidad para que acuda al centro proveedor de salud lo más rápido posible. Estas evaluaciones prenatales debemos hacerlas aún más periódicas, posiblemente una vez a la semana, todo lo que hacemos normalmente en una evaluación prenatal, peso, tensión arterial, interrogar sobre síntomas de severidad y debemos solicitar ciertas pruebas de laboratorio en busca de esos criterios de severidad. Estas pruebas de laboratorio van a consistir en hematología completa con contagio plaquetario, pruebas de coagulación, perfil hepático, LDH y perfil, las pruebas de función renal. Se considera que una vez caracterizada o demostrada la proteinuria, pedir proteinuria o recolección de orinas en 24 horas de forma periódica quizás no tiene mayor valor para diagnosticar la severidad de la preeclampsia, por lo que ya anteriormente mencionamos, si ya la paciente llegara a presentar otros criterios de severidad sin lograr los valores de proteinuria de 5 gramos, debe ser considerada como una preeclampsia grave. En relación al tratamiento hipertensivo, no se justifica, ya vimos cuáles son los valores de tensión arterial que maneja la paciente para ser considerada una preeclampsia leve, por lo tanto no se justifica el uso de antihipertensivos porque estas cifras tensionales no ponen en riesgo la vida de la madre, pero pudieran más bien producir hipotensión materna que pueden comprometer aún más el flujo útero placentario. La prevención de convulsiones de forma generalizada en esas pacientes tampoco se utiliza porque menos del 0.5% de las pacientes con preeclampsia leve van a ser eclampsia. En relación a la evolución fetal, debemos instruir a la madre acerca de la percepción de los movimientos fetales, hacer ecografías en busca de alteraciones del índice del líquido amniótico y de restricción del crecimiento intrauterino, pruebas de bienestar fetal y si alguna de ellas se encuentra alterada, debemos hacer evaluación Doppler para evaluar esta circulación útero placentaria. Debemos utilizar los inductores de maurez pulmonar por debajo de las 34 semanas porque ya dijimos, esto es un continuo. La paciente pudiera progresar a un estado de mayor severidad y una vez demostrado o diagnosticado esta preeclampsia más grave, deberíamos interrumpir el embarazo y si ya hemos cumplido los inductores de maurez pulmonar es mejor el resultado neonatal que vamos a obtener. Si la paciente llega o transcurre el embarazo hasta las 37 semanas, entonces se interrumpe el embarazo alrededor de esta fecha sin ningún otro tipo de complicación. Durante toda la evaluación de la preeclampsia leve, debemos siempre, como les dije, estar atentos ante la presencia de algún tipo de síntoma que nos hable de una mayor severidad. En cuanto a la preeclampsia grave, debemos hacer estabilización materna. Básicamente, la paciente debe ser hospitalizada. Debemos mejorar el volumen circulante realizando hidrataciones, hidratar a la paciente de forma muy discreta para evitar las complicaciones que vamos a mencionar. Debemos tomar día central para hacer monitorización de la presión venosa central y poder lograr un estricto manejo de los líquidos administrados y eliminados. En este momento debemos hacer prevención de convulsiones porque entre un 3% a 5% de las pacientes con preeclampsia grave van a desarrollar eclampsia y lo hacemos con estas drogas que ven acá. Sulfato de magnesio, primera elección y de segunda elección, la fenitoína. La terapia antihipertensiva en esta preeclampsia está indicada porque las cifras tensionales pueden producir alteraciones cardiovasculares como insuficiencias cardíacas, congestivas y alteraciones en el sistema nervioso central como hemorragias intratrañales. Más adelante mencionaremos los fármacos mayormente enviados. Y si estamos por debajo de las 34 semanas, cuando entre las 28 y 34 semanas, cuando hacemos el diagnóstico de la preeclampsia grave, debemos utilizar los inductores de madurez pulmonar en los esquemas empleados y si la paciente cumple con criterios, la paciente más el feto con criterios para manejo expectante, debemos cumplir los inductores y 24 horas después de completar el esquema de inductores y realizar la interrupción del embarazo. En ambos casos, como en la preeclampsia leve o en la preeclampsia grave, mientras estamos realizando el ciclo de inductores, si se presenta alguna alteración o alguna indicación de interrupción, pues se realizará la interrupción del embarazo. En ambos casos, igualmente, la interrupción del embarazo no es vía cesárea. No estamos obligados a hacer una cesárea ante una paciente con una preeclampsia. La vía de resolución será seleccionada de acuerdo a la indicación obstétrica, tomando en cuenta la edad gestacional, características cervicales, etc. Como las complicaciones mayormente presentadas, maternas pueden ser agudas o pueden ser crónicas. Dentro de las crónicas está bien caracterizada la enfermedad cardiovascular futura en estas pacientes y la insuficiencia renal crónica. Dentro de las agudas tenemos el edema agudo pulmón, la insuficiencia renal aguda, coagulación intravascular diseminada, desprendimiento prematuro de placenta anormincerta, hemorragias cerebrales, trastornos visuales, rotura hepática, síndrome G y muerte macro. Como complicaciones fetales, tenemos óbito fetal, prematuridad y restricción del crecimiento intrauterino. La eclampsia es una condición de mayor severidad de este proceso del que hemos estado conversando. Está definida como la presencia de convulsiones tónico-clónicas de nuevo inicio o coma inexplicable o andas en una mujer embarazada o en el cuerperio, por lo general por la preeclampsia, cursa ya con preeclampsia. Ocurre en presencia de preeclampsia leve en el 0.5% de los casos y en la preeclampsia grave entre un 3% de los casos, además asociado a síndrome G. 38 a 55% de los casos ocurre prenatal, antes del parto. Entre un 3 a un 36% puede ocurrir en el intraparto, pero fíjense acá, entre un 10 a un 39% puede ocurrir en el puerperio. Y la interrupción del embarazo se debe realizar sin importar la edad estacional previo a estabilización de la madre. La hipertensión arterial crónica se define como cifras tensionales por encima de 140 a 90 antes del embarazo o antes de las 20 semanas de gestación. También considerada en aquella paciente que persiste con cifras tensionales elevadas después del parto 6 a 12 semanas. La mayoría de las pacientes hipertensas crónicas tendrán hipertensión arterial esencial o primaria. Menos del 10% tendrán hipertensión secundaria. Es importante tratar de diagnosticar ese pequeño 10% de hipertensión arterial secundaria cuando la paciente nos dice que es hipertensa crónica, porque su manejo posiblemente debe ser distinto, además de que aumenta el riesgo del desarrollo de preclamcia durante el embarazo. La hipertensión es un factor de riesgo reconocido para el desarrollo de preclamcia. El tratamiento de la hipertensión arterial lo vamos a realizar de dos maneras, tratamiento farmacológico y tratamiento no farmacológico. El tratamiento no farmacológico va a consistir en tratar de inducir a la paciente para que realice cambios de sus hábitos de vida desde el punto de vista nutricional, desde el punto de vista del ejercicio, que no consuma café, que no consuma alcohol y por supuesto que si fuma, que no fuma. Vamos a instruirla que haga una dieta adecuada para lograr aumentos de peso, lo considerado normal durante el embarazo. El tratamiento farmacológico lo vamos a realizar con antihipertensivos y con aspirina, la aspirina en aquellas pacientes que cursen con embarazos de alto riesgo y que tengan predictores positivos para el desarrollo de preclamcia. Se utiliza a una dosis de 81 a 100 miligramos al día hasta las 36 semanas. Si la paciente logra un embarazo hasta las 37 semanas, debemos realizar la interrupción del embarazo a este nivel. El tratamiento antihipertensivo lo debemos iniciar cuando la paciente logra cifras presionales por encima de 150 a 100 milímetros de mercurio, sobre todo para lograr metas de 140 a 90 milímetros de mercurio y no poner en riesgo la circulación útero placentaria si se llegara a presentar hipotensión materna por el uso de la medicación. En los casos de crisis hipertensivas, estas son las drogas que utilizamos, la niferipina, bioral, no sublingual y la clonidina vía endovenosa. La metaterapéutica, 140 nubes. Como tratamiento de mantenimiento, hacemos uso de estas drogas y si es posible que podamos contar con ellas en este orden. Alfa metildopa, niferipina, atenolol, la betalol, dejando para segunda línea de tratamiento los diuréticos como la furosemida, a una dosis entre 20 a 40 miligramos al día. Y muy importante, si debemos hacer usos, si debemos hacer cambios importantes de la medicación, sobre todo por encima de las 20 semanas de medicación, debemos estar alertas ante la posible aparición de la preeclampsia sobreagregada a la hipertensión arterial, que se considera, como ven allí, se desarrolla entre un 13 a 40% de las pacientes hipertensas. El manejo va a ser similar al de la preeclampsia de acuerdo al grado de severidad, como ya habíamos mencionado. La hipertensión arterial con preeclampsia leve sobreagregada, la interrupción debemos hacerla alrededor de las 37 semanas y si se presenta por debajo de las 34 semanas, el manejo expectante según lo que conversamos cuando hablamos de la preeclampsia grave. Para hablar rápidamente de la hipertensión gestacional, es importante tratar de diferenciar esta de la posible aparición de la preeclampsia porque su definición es algo parecido. Presencia de citos excepcionales elevada luego de las 20 semanas de aditación en una mujer previamente normotensa sin proteinuria, a diferencia de la preeclampsia. Actualmente se considera que no forma parte del continuo de la preeclampsia, pero sí puede desarrollarse la preeclampsia posterior a la hipertensión gestacional. Es un evento transitorio que puede evolucionar. Como ya dije, a preeclampsia, luego de las 12 semanas postparto la paciente logra tensiones normales o por el contrario, pacientes con hipertensión arterial no diagnosticadas previamente en quienes las cifras de tensión permanecerán elevadas luego de las 6 a 12 semanas postparto. Importante en el puerperio realizar control de las cifras tensionales para cambiar medicación en caso de que lo hayamos hecho en pacientes hipertensas con medicamentos contraindicados en el embarazo, que ellas vuelvan a su medicación adecuada o por el contrario en pacientes con preeclampsia o preeclampsia severa que ya no necesitan medicación en este momento. referir posteriormente a unidades especializadas para el control de la tensión arterial, recomendar asesoría preconcepcional para futuras gestaciones y en el caso de la lactancia, muchas de estas drogas no tienen contraindicación durante la lactancia. Por lo tanto, debemos sugerir, aconsejar siempre la lactancia. Ya para terminar, les traigo estas conclusiones. Entonces, cuando una paciente presenta hipertensión arterial en el embarazo, es muy importante su correcta clasificación según los distintos estados que mencionamos porque el manejo va a ser distinto en cada uno de ellos. El pronóstico va a ser distinto, tanto materno como fetal, en cada uno de ellos. La apropiada atención prenatal con identificación de los signos y síntomas de preeclampsia y luego interrupción para controlar el trastorno puede reducir el número y la extensión de los resultados adversos. Con cualquier intento de prolongar el embarazo en ese manejo expectante del que hablamos, debemos sopesar los posibles beneficios neonatales contra la mortalidad tanto materna como fetal. La preeclampsia es un síndrome, es de naturaleza multisistémica, afecta a múltiples órganos y es un proceso dinámico, va de un grado de severidad más bajo hasta los grados de mayor afectación tanto materna como fetal. Y es bien conocido que la preeclampsia puede empeorar o aparecer en un corteo. Muchísimas gracias por su atención. Gracias. Gracias. Gracias.